Número 3 Esta iglesia tenía en el ápide, en el fondo de la iglesia, este lugar con cuatro columnas salomónicas riquísimas, traídas ciertamente de oriente, adrede para esta situación, una, digamos, un transversal horizontal que delimitaba, posiblemente incluso con unas cortinas que tienen aquí, y en el centro de estas cuatro columnas, con el baldaquino solamente indicado arriba, hay una especie de puerta, y bajo esta puerta no hay nada, hay solamente el suelo, el suelo un poquitín levantado con una cruz, pero como ven, este es el lugar de Pedro, el campus Petri estaría a este nivel, Constantino hizo más que embaldosar este campo y levantar este monumento, al embaldosar este campus Petri que está aquí, se comió el monumento pequeño, lo tiró abajo y quedó el monumento de Gallo debajo de este, del suelo que ven aquí, por esto en la excavación se ha encontrado el monumento de Gallo tirado, una columnita pegada o un trozo de capitel al lado, y Constantino, sin muchos miramientos, derribó este monumento, pero en el mismo lugar, delimitado por aquel monumento, levantó el suyo ya dentro, en el interior de la Basílica Constantiniana. Esto que ven aquí, el interior de la Basílica Constantiniana, ha llegado hasta nosotros, prácticamente hasta 1508, en que fue destruido por Miguel Ángel, o por Bramante. Pero, antes de la destrucción, mucho antes, resultó que el año, en el siglo VI, San Gregorio Magno, el Papa Gregorio gobierna del 590 a 604, en el siglo VI a finales, San Gregorio tuvo la manía y la ilusión de hacer posible decir misas aquí, claro, como las tumbas de los mártires son lugares donde se celebra, y solamente sobre tumbas de mártires, ya de repente, todavía hoy, si se consagra un altar, a detener reliquias de mártires. Fíjense si es vieja la tradición. Solamente se podía celebrar sobre tumbas de mártires. Y en Roma está todo lleno de tumbas de mártires, de Santa Cecilia, por ejemplo, la Cripta de los Papas. De allí, cada año, en el aniversario de la muerte del mártires, se celebraba la Eucaristía, con catequesis, y con mucha solemnidad. Solamente sobre la tumba de Pedro no podría celebrarse, porque Constantino hizo la obra tan grande, una basílica con un inmenso crepiterio, pero sin altar, el altar estaba al lado. Entonces no se podía celebrar sobre la tumba del príncipe de los mártires de Roma, que era Pedro. Gregorio Magno se propuso que esto fuera posible. Pero, ya tenía buenos arquitectos, Gregorio Magno no quería ni destruir el tema de Constantino, ni, por otra parte, a poner un altar encima del lugar del campus P, de la tumba de Pedro, de forma que no fuera visitable. Solución que encontró esta, que es magnífica, la cuestión que está abajo. La Basílica Constantiniana tiene esta memoria, esto se llama la memoria, un monumento. El monumento de Constantino, la memoria, fue puesta toda en un plano, ven las columnas, incluso algunas añadidas. Estos son lo de arriba, pasado aquí abajo, de forma que alinearon las columnas, y alinearon las columnas, mantuvieron el suelo de Constantino tal como estaba, pusieron un altar, ahí lo tienen ustedes debajo, de la misma forma quitaron esto del medio, y de la misma forma del baldaquino pusieron el altar. Pero como eso se levantó un poco, la tumba de Pedro quedaba demasiado abajo. Entonces, ¿qué hicieron? Al levantar el suelo, no lo levantaron en toda una herradura, que va por detrás, de forma que los fieles pudiesen entrar por aquí, visitar por detrás, ustedes ven incluso el agujero por detrás, que va hasta el medio, por detrás la tumba de Pedro, que quedaba debajo del altar, por tanto el altar la hacía invisible, y volver a salir luego por la derecha, o por la izquierda, como fuera, por la otra parte de la herradura. Si ustedes se fijan bien además, ven que levantó un poquitín por debajo, detrás del mausoleo, de la memoria del medio, ven una escalera aquí a la derecha. Bueno, esto es el cambio de niveles que hizo Constantino para hacer posible la ida al altar, y el otro nivel más bajo que mantuvo de Constantino San Gregorio Magno, el que mantuvo de Constantino para que por detrás pudiera visitarse. Es importante recordar que este anillo fue tan original y tan bien visto que hoy infinitas basílicas romanas tienen este sistema, por ejemplo, San Lorenzo al verano, por ejemplo, San Juan de Letrán, por ejemplo, San Pedro todavía, en cuanto se baja a la Capilla Clementina. Es una forma de edificar una basílica, lo cual siempre eleva el nivel, pero haciendo posible que se siga visitando el monumento que queda ya debajo de este nivel. Debo decir que a partir de la reforma de Gregorio Magno, finales del siglo VI, por aquí pasaron todas las generaciones de cristianos europeos que en aquellos momentos empezaban a destilar para Roma. La costumbre de ir a Roma es del siglo VII, ahora leeré los primeros documentos. Y esto es tan seguro que los cristianos, que seguramente oían misa aquí arriba, viendo el Papa o el que fuera que celebraba, luego después iban a visitar la tumba por detrás y evidentemente, cuando llegaban a la tumba, que era por detrás, por esta zona que tienen aquí, que por aquí detrás es visitable, siempre echaban algún recuerdo, una moneda. Y desde los tiempos carolinos hasta 1504, hay monedas de toda Europa y de todos los tiempos. Se dan cuenta de lo que echaban aquí dentro. Lo recogían cuando podían los papeles, y a veces no lo recogían porque las monedas rebotaban, porque esto no caía en horizontal, sino en un agujero, que les explicaré ahora. Y entonces se han encontrado estas monedas. Tanto de más de mil años de monedas acumuladas. Los cristianos que visitaban esta tumba, por aquí detrás, insisto, si se pierden, diganmelo, los que visitan la tumba por aquí detrás, que son todos, y echan su moneda, besan la tumba, que es una placa de mármol, que se ha encontrado en la Capilla Clementina. Y esta placa de mármol es móvil, de forma que el día de San Pedro, 29 de junio, el Papa celebra a misa, celebraba a misa, que hoy la celebra todavía, pero en la Basílica actual. Celebraba a misa aquí, y después bajaba con sus obispos asistentes, y entraban por detrás, besaban la tumba de Pedro, se quitaba la loza, que era desmontable, con unas fichas que tenía de oro, de oro, de metal, y el Papa metía el incensario por el agujero, este agujero va directamente sobre el campus Pedro, cae en un vacío, hay una pequeña cosa, y el Papa incensaba la tumba de Pedro. Hoy sabemos más, no incensaba la tumba, que no había tumba, como han visto, incensaba los huesos de Pedro, que estaban en el puro suelo, puesto que las pébulas habían desaparecido con el tiempo, con el movimiento del primer monumento de Gallo, y el Papa estaba incensando, en este agujero, en este vacío, estaba incensando los huesos de Pedro. Y así las cosas duraron hasta el siglo XVI, en que Miguel Ángel construyó sobre el mismo local y el mismo lugar de esta basílica constantiniana, ¿el libro ha terminado el ciclo ya o no? Estáis mirando lo que va a decir. Si, si, si pasan unas hojas, déjenmelo y déjenme un señor que quiera enseñar, quizá aquí se ve mejor lo que es la memoria de Constantino, y es lo que hizo Gregorio Magno. Bueno, pues después de Gregorio Magno, la basílica duró desde Constantino, con la reforma de Gregorio Magno en el siglo VI, hasta 1508, en que fue derruida, y sobre esta basílica misma derruida, se dedica la actual, esta es la cúpula, la gran cúpula de Miguel Ángel, cuya cruz y vértice de la cúpula caen en vertical, sobre el campus Petri, que estos no vieron jamás. Y que Gregorio Magno, bueno, no vio el campus, vio solamente ya el monumento, lo que quedaba, bueno, lo que reservó, que no hay más que las losas del campo, Constantino, de lo que tenía el monumento de gallos. Una vez explicado esto, podemos hacer, por tanto, la síntesis. La historia de esta tumba es la siguiente. Sabemos que ha habido, recorro los dos caminos de arriba abajo, y así espero que no haya dudas, y si las hay, las discutiremos, porque antes de leer un pequeño documento de la devoción de Pedro. La excavación nos ha llevado, partiendo de la basílica actual, que tradicionalmente albergaba los restos de Pedro, en el año 1949, usted decía, aquí está San Pedro, que no lo sabía nadie, 1949, y incluso se decía, no solamente está San Pedro en la basílica, sino que está debajo del altar de la confesión, del altar de la basílica. Entonces, se excavó debajo del altar, pero no hubo que excavar. Se bajó por las escaleras a la cripta, y debajo del altar se cogió, y justamente se vio que había la columna, por donde empezaron. Se deshojó la columna, se entró por detrás, y un poco más abajo se llegó. Ahora lo hacemos al revés, por tanto, Pedro es enterrado, de forma rápida, seguramente de noche, en el campo, con tegulas, o quizás sin tegulas. Si el monumento este, el primero que vendrá, no se comió las tegulas, es muy posible que ni tegulas pusieran, o sea, lo entraron en la tierra. A fin de que no viniera la policía romana, que estaba en todas partes, los que han visto la película de Don, saben cómo actuaba la policía, estaban en todas partes, entonces no podían ni siquiera poner una señal. Luego el que le enterró, o los cristianos se enterraron, digamos, los más amigos de Pedro, los que serán, quizás los futuros obispos de Roma, también Lino, Cleto, Clemente, les mataron al jefe, y de alguna forma, crítica, secreta, fueron de noche, lo enterraron rápidamente, y disimularon. Evidentemente se notaron en la mano, ahí está, pero sin más. Bueno, lo que pasa es que el primer cristiano que murió, dijo, yo quiero ser enterrado ahí, supongo que el campus pepe es este, un poco más pequeño que este, y se muere el primer cristiano de categoría, y dijo, yo quiero estar ahí. No se lo entierran ahí. Dios cristiano, yo quiero estar ahí. Dios cristiano, yo quiero estar ahí. Con lo cual, el campo se va delimitando negativamente. Ya a principios, a finales del siglo I, a principios del II, es necesario retocar las cosas, porque la tierra va invadiendo el campo, siempre hay vigilantes, eso es curioso. Ah, no, aquí no puede entrar el lodo, no puede entrar la tierra ocupando el campo, se hace un murito, quizás con permiso ya, a lo mejor no. Lo del permiso puede ser posible porque San Pablo, que es contemporáneo de Pedro, como saben, cuando escribe de oriente a los romanos, la carta a los romanos, ¿se acuerdan ustedes? Les dice a los romanos, a los cristianos de Roma, saludar, saludarme a aquellos cristianos, que son de la casa de los César, o sea que, si Pablo murió en el 64 o 65, antes del 64, en tiempos de Pedro, en vida de Pedro, Pablo seguramente murió al año siguiente, en vida de Pedro, había en Roma gente cristiana, indomo cesariste, en la casa de los César, luego Nerón tenía cristianos en su propio palacio, no lo sabía él, y San Pablo lo saluda, escribiendo la carta desde oriente a los romanos. Digo que por tanto las influencias son fáciles, recoger ya en el primer momento, y que alguien no solamente, pues pueda enterrar de alguna forma a Pedro, sino que además, cuando las cosas se complican, o la tierra se viene encima, pues tiene autoridad, o se atreve a hacer un murito de contención, pongamos aquí, para que la tierra no se venga encima de su monumento. De forma que el monumento, el monumento, el lugar, el campus Peti, queda limitado. Es un primer muro, cuando este muro, que era otra vez, movido por una construcción pagana al lado, pues le refuerzan el muro, para que no se venga encima. Y en un momento dado, ya en el siglo II, alguien sobre este campo, que queda limitado solo, esto es pura tierra, no hay nada, solamente hay unas tumbas a los lados, imaginémonos, alguien ya pone unas columnitas, con un transversal, y un triángulo, y luego abajo, otra, un pequeño nivel, que avanza hacia adelante. es el Trofeum Gaim, que digo que es de mitad del siglo II. Y esto dura hasta que llegue a Constantino, durante las persecuciones, esto está ahí. Es interesante, durante las persecuciones, esto está ahí. Seguramente no hay ninguna inscripción diciendo Petrus o algo, sino que los cristianos saben que este triangulito, con dos columnas, está encima, limita, un campo, que es donde está el primer obispo de Roma. Las persecuciones no tienen problema ninguno, porque ustedes saben que las tumbas no son violables. Jamás la policía romana tocó una tumba, porque si es reo de parricidio, se puede ejecutar cualquiera que toque una tumba, son violables. Pero vino un emperador, que ya saben ustedes que la Constantino maltrata mucho, Valeriano, el año 257, el cual dio orden a su policía de invadir todos los cementerios cristianos. Se atrevió. Con lo cual los cementerios cristianos, lo llamamos catacumbas, los cementerios cristianos realmente eran subterráneos, catacumbas. Los había no subterráneos, este no es subterráneo, este está a nivel de suelo. Un cementerio, un sepulcreto se llama, pagano, cristiano, pero rodeado de paganos, lo cual disimulaba la situación. Y posiblemente esta, este triangulito que ven ustedes aquí, tenía tres metros de alto, no crean, era grande, entre mausoleos paganos, no llamaba la atención. Si no había nombre, no pasaba nada. Sabían los cristianos que era el de Pedro, pero los demás no sabían de quién era. Es muy posible. Por tanto, los paganos no lo tocaron. Pero cuando viene Valeriano, en el siglo III, y dice que los cementerios al aire, o en catacumbas, son violables, y muere el Papa Sisto II, se lo expliqué en la cripta Paparú, que ha salido ahí, en esa cripta donde había dos columnas con unas sepulturas y una lápida de San Damaso, ahí la policía, dentro de la catacumba de San Calixto, decapitó al Papa Sisto II, y a tres de su diácono. Ahí mismo, sobre el altar, estaban celebrando la misa, en el cementerio. Al cuarto diácono se lo llevaron, porque como era el administrador, San Lorenzo. Se lo llevaron, y durante tres días le interrogaron dónde tenía los tesoros. Y como no cantaba, lo asaron vivo. No ha sido San Lorenzo. Pero no cantó. Lo que cantó fue que cuando, como lo asaban de lado, dijo al verdugo, este lado está cogido ya, puedes darme la vuelta al otro. Esa historia de San Lorenzo, era valiente el hombre. Y ese no le mataron, sino al cabo de tres días, el 10 de agosto del 258, mientras que los otros mueren todos el 6 de agosto. El 6 de agosto, mira, el calendario todavía hoy, es San Sisto II, San Felicísimo, San Agatito, y no sé quién más, son tres días conciertos. San Lorenzo murió cuatro días después el 10 de agosto, que celebramos la fiesta. Ya les dije que no hay culto sino en el lugar. Y no hay culto sino en el día. Si San Lorenzo se celebra el 10 de agosto, es que murió el 10 de agosto. Últimamente han retocado cosas porque ya no tenemos este sentimiento, y es una desgracia. Hasta ahora, San Sebastián, ¿qué día es? El 20 de enero. Pues murió el 20 de enero, no lo dudes. Lo que vas a hacer es el calendario actual para hacer alarde de cultura. Tú sabes qué día murió, no ya qué año. Tú sabes qué día murió San Fabián, claro, el 20 de enero, del año 251. ¿Cómo lo sabes? Porque se celebra su fiesta el 20 de enero. ¡Hala! Tú sabes qué día murió San Lorenzo, el día de agosto. El día de agosto San Lorenzo, por los de Márquez, cualesquiera, los que quieran, siempre tuvieron culto en su lugar y en el día de su martir. Bueno, pues ya tenemos el campo con la estructura. Seguramente, digo, que cuando llegó Valeriano y dijo que las sepulturas eran violables y la policía realmente dio las sepulturas, los cristianos se asustaron y los que vigilaban el campo ahora sí que le ha tocado. Como la policía averigüe que este monumento es un monumento a cristiano, escarbará y se llevará al cristiano o se meará en el, que no lo peor que podrían ser los romanos, se meará en la tenisación. Dijo, bueno, violar una sepultura. ¿Y qué hicieron? Pues, ¿qué hicieron? Rápidamente se metieron debajo del monumento, excavaron, excavaron un poco con la mano o con la pala, el muro rojo que el hizo justamente, se acuerdan que lo expliqué el otro día, cogió al muerto por encima, no miraron, o sea, el muro rojo este que construyeron, aquí está un poco mal pintado, si San Pedro o el muerto está así, enterrado, pues el muro rojo está construido así, encima de él, de forma que lo corta por la vida, no lo tocó porque se edificó sobre la piedra y sobre la tierra y él está un poco más abajo, bueno, pero el año 258, persecución de Valeriano, los cristianos dijeron, ahora vendrá la policía, es capaz de violar el sepulcro, entonces, ¿qué hicieron? Me quedaron malo debajo ahí o una pala y recogieron lo que pudieron del muerto, se llevaron hasta aquí, claro, como el muro corta, llegaron hasta el muro solo, está un poquitín más arriba, pero ya no tocaron, y quedó parte de Pedro, la que hemos encontrado en la tierra y otra parte se la llevaron a San Sebastián, ¿se acuerdan? que hay una inscripción que dice, si tú buscas mártires, es de saber que Pedro y Pablo habitaron aquí, en San Sebastián, luego en el tiempo de Constantino volvió aquí, la parte de Pedro, pero ya no se quedó aquí, sino incluso en el muro, en una arqueta que también se ha encontrado. Bueno, entonces, hubo un tiempo, desde el siglo III hasta el siglo IV, en que Pedro no estuvo aquí entero, estuvo una parte solamente olvidada, sin que supieran ellos que se había quedado ahí, se la llevaron a San Sebastián. El siglo IV mismo, Constantino edifica la Basílica y la edifica caprichosamente sobre aquella vertiente tan rara del Vaticano, porque ha de poder de conservar. Este es el monumento que se quedó sin cuerpo, o sin parte del cuerpo, entonces Constantino quiso orientar la Basílica sobre este monumento, lo tiró abajo rápidamente, puso el suelo aquí encima y volvieron las reliquias de Pedro, se colocaron aquí al lado y lo que quedaba se quedó en su sitio privil. Esta Basílica de Constantino tenía la desventaja de que sobre este lugar, en este sitio, tenía solamente otra vez una memoria, pero sin altar. Viene Gregorio I primero y coge este mismo lugar, respeta la altura, pero aquí en el lado, en los dos lados y un poquitín aquí, levanta un poquitín el suelo y hace un altar aquí mismo. Con lo cual, esto le quedó un metro y de desnivel hace un anular alrededor, por detrás, de forma que la gente pueda visitar la sepultura por detrás y llegar hasta aquí. Llegar hasta aquí donde hay una lápida horizontal que es la que besan los cristianos. Así que tenemos Constantino, por un lado, siglo IV, en el siglo VI, San Gregorio hace en el mismo lugar de Constantino un altar para decir misa sobre la tumba de Pedro, que realmente es así. A principios del siglo XVI, otra vez, la Basílica de Constantino es derribada y edificada un poquitín más arriba la Basílica actual, pero conservando el altar o poniendo el altar sobre el altar de Constantino y edificando sobre el altar el baldaquino de Termini que todavía hoy subsiste y encima del baldaquino la gran cúpula de Miguel. Con lo cual ya ven ustedes que dieron la pregunta. ¿Se ha encontrado realmente San Pedro, sí o no? Bueno, pues, arqueológicamente hay que responder así. Si esta no es la tumba de Pedro, la arqueología falla toda. O sea, si esta no es la tumba de Pedro, no hay explicación ninguna a todo el río que se ha armado aquí durante el XXV. La única explicación que hay es que esta sea realmente la tumba de Pedro. Si quieren hacer otra idea al revés, sería ¿sabía Miguel Ángel que ahí estaba la tumba de Pedro? Sí, lo sabía por tradición, pero tenía un punto de referencia Constantino, que Miguel Ángel tiró abajo la basílica de Constantino. Pero sabía Constantino, Constantino con Gregorio Magno que había hecho el anular para visitar. Cuando Miguel Ángel estuvo delante la basílica de Constantino que la tiró abajo para visitar la suya, sabía que ahí estaba según Constantino San Pedro. ¿Y Constantino dónde lo sabía? Pues lo sabía del monumento de Gallo que subsistía cuando Constantino dirigió a la iglesia. ¿Y el monumento de Gallo cómo lo sabía? Pues lo sabía, estamos en el año 150, lo sabía porque este Campus Petri había sido durante diez años limitado poco a poco y defendido constantemente, negativamente pero defendido. E incluso querido puesto que las primeras tumbas que hay de cristianos están orientadas a cierta tumba de Pedro. por tanto por tanto y bueno y entonces cogiendo este Campus Petri que hemos descubierto ahora y removiendo un poco la tierra se ha encontrado un hueco el hueco que he dicho con unos huesos que son los huesos del febur de la parte inferior del muerto que coinciden por otra parte con los de la arqueta que según el carbono 14 pertenece a un hombre huesudo robusto caminante y de una edad de sesenta y pico de años y ciertamente de mitad del siglo I digamos pues que no hay ninguna demostración matemática de la existencia de Pedro pero que si alguien quiere negar que esta sea la tumba de San Pedro ha de negar toda la fuerza de los argumentos arqueológicos la arqueología en muy pocos lugares de la tierra parte de bases tan seguras como esta por tanto arqueológicamente es innegable si ustedes han leído algo de Kirsbaum del libro que estaba corriendo por aquí verán que hay dos objeciones que Kirsbaum no tragó jamás una de de Kuhlman por ejemplo y Kirsbaum siempre la rebate diciendo estas objeciones que tiene Kuhlman contra la tumba de Pedro solamente las puede tener el que no ha visitado la tumba y es verdad si la visitas y vas recorriendo en un pequeño espacio poco a poco te das cuenta de que ahí hay algo y además es algo que la humanidad que los cristianos han sabido desde siempre si no la visitas puedes discutir los argumentos y como Kuhlman el gran Kuhlman no tuvo oportunidad de visitar la tumba pues se equivocó en la argumentación negativa que hace en el famoso libro Pedro el discípulo el apóstol me falta leer un documento curioso ya habremos terminado que es el que les he dicho que a partir de la edad media bueno a partir de Constantino a partir de Constantino después de la basílica y a partir de la posibilidad que dio Gregorio Magno de decir misas sobre la tumba de Pedro los pueblos de Europa poco a poco empezaron a visitar esta tumba de Pedro quizás será bueno que hagamos lo siguiente en síntesis permitan las repeticiones pero así les quedará claro hago la síntesis al revés número 1 tumbas del siglo I encima de estas tumbas trofeo de gallo encima del trofeo de gallo que es un templete un revestimiento de mármol etcétera etcétera que era anterior a él que es el muro rojo sobre este templete de gallo la basílica de Constantino en la basílica de Constantino un altar puesto por Gregorio Magno en el siglo VI para poder decir misa sobre este altar un revestimiento de mármol que es el pavimento sobre este revestimiento del mármol encontrado pero ya derruido la actual basílica de San Pedro esta es la cebolla de la iglesia digo que a partir de la edad media los cristianos de toda Europa prácticamente a medida que se convertían los pueblos bárbaros fueron visitando la tumba de Pedro y nació lo que se llama la devocio pecri y como final creo que es necesario decirlo porque este tema no suele ser conocido hay un libro de hace 40 años de Caspar que se titula di devocio pecri la devoción de Pedro que Caspar era protestante y se me ha olvidado encontrar documentos que nadie interpretaba ni leía en la primera edad media sobre peregrinaciones a la tumba de Pedro como se harán después un poco más tarde a Santiago de Compostela que es la segunda tumba mundial si quitamos la de Cristo claro está la primera tumba del mundo es la de San Pedro de Roma después de la de Cristo repito y la segunda Santiago de Compostela un poco posterior a partir del siglo XVII Caspar fue reuniendo documentos yendo cuenta de que los reyes cuando se convertían o vencían una batalla a los caballeros cuando eran armados muchos cristianos incluso pobres emprendían grandes y trabajosas excursiones de determinaciones a la tumba de Pedro y todo el mundo habla de la tumba de Pedro y encima se encontró y eso ya era más conocido con testamentos constantes en que mucha gente va dejando territorios y haberes y bienes a San Pedro de Roma la cosa era notable cuando eran reyes porque había reyes que dejaban sus propios territorios a Pedro de Roma menos mal que Pedro no levantaba cabeza pero claro en el siglo X que levantó cabeza fue el sucesor y dijo ¿cómo? ¿qué? ¿qué? que estos son territorios de Aragón a Pedro es el patrimonio un Petri el Papa se hizo con un inmenso y extensísimo patrimonio casi toda Europa llegó a ser del Papa y la inocencia el Petro reivindicó se llamando a reivindicaciones empezó a sacar testamento y dijo eso es mi honor por ejemplo Guillermo el Conquistador cuando conquistó en la tierra la dio toda el Papa y un bolillo grande hasta Alejandro III porque los ingleses les conoce una pequeña tragedia de la independiente Inglaterra es la de plantaciones de Enrique II con con Santo Tomás Beckett con Beckett hay una película muy notable hasta ahí llegó el tema y allí se decía Inglaterra es mía y el rey de Inglaterra que era un Juan sin tierra diciendo como no tenía tierra pues dice no pues entonces mi padre no es mía lo que pasa es que el Papa era generoso y la dejaba en feudo al rey de Inglaterra pues la propiedad era suya bueno Caspar ha sido juez ¿qué pasa con Pedro? como es que la gente al morirse aunque sea un rey a veces da a San Pedro o una fortuna o un territorio o un hijo por ejemplo lo hicieron en un monasterio luego descubrió una cosa que o sea todo el mundo lo sabe bueno todo el mundo que sabe un poco de esto pero no se ha divulgado suficientemente es que la de Bocio Petri en la edad media desde el siglo IX hasta bueno hasta nuestros tiempos prácticamente es de tal capacidad de poder y de convocatoria que Europa se siente Europa desde los europeos se sienten infelices si no pueden llegar a visitar la tumba de Pedro y darle algo y todo el mundo deja si ustedes visitan los tesoros del Vaticano se darán cuenta de los regalos que se llegan a hacer ahora ya se hacen al Papa pero antes pues me digan son a Pedro todos y son regalos fabulosos todos ¿qué pasa? ¿qué pasaba? pues el origen está aquí menos mal que San Veda con eso me interesa San Veda es un inglés un monje inglés benedictino Veda el venerable era un hombre tan sabio un monje que no hizo toda la vida más que estudiar era un poco en plenque el hombre y se pasaba la vida en su cuarto que es lo que hace un buen monje y estudió tanto que lo sabía casi todo había pocas cosas que saber en el siglo VII pero lo sabía casi todo y el hombre sabía tanto de malo con tanta humildad que en vida le llamaban el venerable ¿quién lo ha dicho? el venerable y el venerable padre Veda vive cuando murió se llaman el venerable San Veda el venerable mucha gente cree que es un venerable es un santo es San Veda que se llama el venerable esto es en vida el título de muerto es santo y el título de vida es venerable el venerable pues Veda tiene una historia historia Gentis Anglorum que los ingleses conocen muy mal es difícil de estar en latín es un inglés un poco irlandesa o un latín un poco irlandesado es difícil de leer y digo que no se explota bien esta historia Gentis Anglorum es maravillosa poética como era él y cuenta lo siguiente fíjense que bien y verán como nació como nació la devoción a San Veda como por una tontería una tontería puede desencadenar una devoción que tiene olas tan tan incontrolables que fabricará el patrimonio un vecino del cual todavía queda un residuo que es la ciudad del Vaticano cuando hace 100 años 1870 los garibaldinos los del norte entraron en Roma era Papa Pionono y Pionono los excomulgó a todos porque le habían arrebatado los estados pontificios son estos estados que Roma había acumulado durante más de mil años y ustedes saben que el estado italiano hasta Víctor Manuel II que el rey y sus jefes estuvieron siempre descomulgados por esto el hermano II y Humberto I están enterrados en el panteón de Roma que es un mausolero pagano no están en iglesia no podían enterrarse el Papa no quería ahora ha tenido después de bueno fue fue para ser en las convenciones de Mussolini y el Vaticano en 1929 cuando se han violado las cosas pero ya estamos en nuestros días el patrimonio es una cosa tan santa y tan querida por los papas que no han seguido hasta ahora y el Vaticano sigue todavía como testimonio mudo o elocuente de lo que tuvieron en el mundo los papas medievales pues todo lo que tuvieron de poder temporal los papas medievales se debe al devocio entonces hay que recordar que nuestros reyes los de Castilla al conto octavo el de Aragón Pedro II el católico y teudaron ellos todos sus estados al plato Francia era del Papa entonces el de Perú el Hermoso y la guerra era del Papa cuando sin tierra acabó de dar su tierra al Papa para que la defendiera y si quedó sin tierra pues ya no sin tierra bueno pues todo nació de esta reunión dice que dice Sanbeda el Venerable que el rey Osvio ya empezamos con nombres ingleses rey de Nortumbria que había sido bautizado este rey es un bárbaro evidentemente acaba de ser bautizado por los por los escoceses venían los misiones de Escocia fue bautizado y se dedicaba mucho se inclinaba mucho a la piedad de los escoceses bien pues este rey Osvio se enteró de que a los otros ingleses no practicaban el cristianismo que él practicaba dice dice que o sea que un recién convertido rey Osvio se da cuenta que en Inglaterra hay cristianos que ya los cristianos él se acaba de convertir pero que no practican el cristianismo como él nada que en vez de celebrar el día de pascua como él lo celebraba lo celebraba el otro día esto es no practicar el cristianismo lo cual quiere decir que la pascua es importante importante el siglo séptimo este es el sexto el pleno del siglo séptimo no celebraban la pascua el mismo día yo quiero recordar que hubo un problema gordo en la iglesia antigua y era la celebración de la pascua la pascua que los cristianos de Juan practican en términos judaicos el 14 de Nisan siempre el 14 de Nisan mitad de abril siempre como los judíos de hoy que celebran su pascua y la pascua petrina que es la que Pedro judío trajo a Roma que es móvil que es el primer domingo después del pleniludio de primavera la que hacemos nosotros nosotros celebramos la pascua de San Pedro la de San Juan no en el siglo II hubo bocetadas en Roma porque había dos iglesias la de Juan y la de Pedro y se encontraron los cristianos de Roma con que nosotros celebramos la pascua y el otro decía la pascua si faltan 15 días claro porque celebraba cada uno su pascua uno según el calendario judaico y otro según el calendario bueno pero los dos son judaicos el calendario fijo judaico 14 de Nissan y otro según el calendario móvil que es el domingo después del pleniludio de primavera bueno pues ahí la tierra llegó al mismo sistema unos ingleses practicaban la pascua según San Juan y otros practicaban la pascua según San Pedro y Osvio y Osvio que acababa de convertirse se le ve el pelo de la dehesa a Osvio y que me perdonen la monarquía inglesa dice eso no puede ser si somos cristianos todos hemos de ponernos de acuerdo en la práctica y que hizo reunió unas cortes en sínodos estamos en la edad media entonces convocó a todos los obispos que uno conocía a los clérigos a los sabios y a los nobles bien y entonces Osvio hizo una presentación el rey en persona debía hablar a trancas y barrancas pero hablaba este rey y expuso sus problemas como es posible que los que recibían los mismos sacramentos y esperaban el mismo cielo no se pusieran de acuerdo en la celebración de la fiesta y entonces con el dedo dice San Pedro señaló a su obispo por esto digo que no hablaba mucho porque hacía muchos gestos este rey con su dedo señaló a su obispo que se llamaba Colman y le dijo señaló a Colman y dice ¿y tú qué rito sigues? no conocía a los obispos se acaba de comentar tú Colman ¿qué rito sigues? dímelo y entonces Colman se levantó es un obispo y dice la pascua que yo celebro la recibí de mis mayores los cuales los cuales me mandaron aquí como obispo era un obispo monje que corrían no es estable es interesantismo todo el documento mis mayores me mandaron aquí como obispo no consultaron al pueblo eran los obispos de San Columbano eran monjes que corrían montaban una comunidad y la presidencia y luego se iban bueno pues Colman dice lo recibí de mis mayores que me mandaron aquí como obispo y esto es que nuestros padres mis mayores eran hombres queridos por Dios y por tanto no hacían cosas malas fíjate que documento el nombre si mis padres me mandaron aquí a ser obispo y no hacían cosas malas pues yo recibí el rito de la pascua de mis padres y me parece que estos padres míos no son dignos de que los reprobéis ni despreciéis porque el primero de ellos según mi noticia se llama Evangelista Johannes que santos padres invocan San Juan o sea que los padres que me mandaron a mí aquí a predicar y a ser obispo invocan la tradición del primero de sus padres que es San Juan pero tenemos una pascua con la pascua de San Juan así que Colman ha dicho yo tengo padres muy buenos y quiero recordar a Colman que este Juan como se acaba de convertir a aquellos ingleses que este Juan es discipulus specialiter domino directus es un discípulo especialmente querido por el Señor no me lo despreciese el hombre tiene miedo de que le quise en la pascua evidentemente y él quiere conocer nuestro discípulo como el rey le interroga él dice pues mira yo celebro mi hervito según me mandaron mis padres y uno de mis padres se llama Juan el Evangelista y como tú eres recién llegado guapo te digo que Juan era el mimado de Jesús ¿entiendes bien? pero y entonces el rey volvió a levantar el dedo y dice y tú Ulfri ¿qué tienes que decir? otro así Tolmana al lado ya ha dicho desde la tradición de San Juan y el rey ahora se levanta y con el dedo Ulfri ¿tú qué tienes que decir? levanta Ulfri y dice Pasca Quotfasimus la pascua que hacemos nosotros la hemos aprendido en Roma Ubi Beatus Petrus ahí está como no te ha invocado a San Juan y Pérez ¿sí? ¿ahí das? pues mira nosotros la pascua que hacemos por tanto Ulfri es de la pascua petrina ahí tenemos Colman de la pascua Juanía y Ulfri mira que lío por una pascua curioso y entreviene el rey en persona y Ulfri dice pues nosotros lo hemos recibido de Roma donde vivieron Vixere Beatus Petrus y Paulus Apóstol y son dos el otro invoca uno yo dos lo hemos recibido de Roma es curioso Inglaterra como se nos fue evangelizada desde Oriente San Patricio desde Occidente por Roma recuerden que el primer evangelista fue enviado por Gregorio Magno fíjate el de la tumba de Pedro el del altar Gregorio Magno compró dos esclavos en Roma ¿no saben ustedes de la tradición? es muy bueno un día fue al mercado Gregorio Magno era un hombre muy curioso era un cónsul de Dios administraba Roma como alcalde como rey como paja y cuando el tiber inundaba los graneros y se podría el grano él mismo se cuidaba de llamar a los africantes para que eran granos salvó Roma no es canta de veces y un día el de Gregorio Magno que salía poco porque estuvo enfermo toda la vida era monje en el destino salió al mercado y se dijo luego en el mercado como siempre estamos en el siglo VI 590-604 Gregorio Magno en el mercado se vendía de todo y aunque Roma ya era bastante cristiana no todo se vendía pagana Roma y cristiana en el mercado se vendían esclavos y luego que tenía buen gusto se quejó en dos rubios rubios casi blancos y se fue a ellos y les dijo y ya que hay nosotros aquí quienes son tan rubios y ellos contestaron en mal latín somos angli ingleses de donde habían venido de Britania y el Gregorio se los miró los vio tan elegantes dijo angli no ángel ángeles no ánglos ángeles entonces sería bien para propaganda a los ingleses ángeles los compró los educó los bautizó y uno de ellos se llamó Agustín el otro bien frío era Bonifacio los bautizó y a Agustín le hizo obispo y dice y ahora a su tierra a predicar y así llegó la predicación a los ingleses desde Roma pero como ustedes en ese siglo principio del séptimo ya y estamos ahora en estos tiempos acabado de suceder todo esto que curioso que ahora yo no me había acordado de San Gregorio humano tiene que ver con la tumba de Pedro este es el que mandó a los evangelistas desde Roma pero desde San Juan desde Oriente por discípulos de Juan por San Patricio habían sido también evangelizados por esto no coinciden entonces un clip dice la Pascua que yo hago la recibí de Roma donde vivieron San Pedro y San Pablo y pone muchos verbos vixere docuere pasisun etsepulti que bueno que bueno así que en Roma de donde yo copié la Pascua están Pedro y Pablo que ahí vivieron allí enseñaron allí sufrieron y allí están sepultados claro San Gregorio se lo había contado muy bien naturalmente y lo habían explicado y dice además este sabe claro como este es de Pedro notar que Juan va con sentidos Juan y sus discípulos son sentidos pero siempre es poderoso todavía hoy Pedro es poderoso entonces este ya habla con mucho más a tu homo y dice estorpillaron y murieron y están sepultados en Roma y esta pasta que yo celebro fíjense que bien in Italia in Galia in África in Egipto in Hispania celebratum os enteráis todos los países un poco cristianizados celebran la fiesta como yo claro porque son romanos estos países la mentalización de España por ejemplo de Galia se hace desde Roma bueno ya los discuten un poco porque Colmán lo va diciendo y al final Ulfrido dice es una página de discusiones entre los dos obispos el rey escucha y no se si entiende bien pero Ulfrido y Colmán pues Colmán dice yo soy de Juan y Ulfrido dice yo soy de Pedro y van diciendo que dan sus méritos dos páginas de méritos hasta que al final hasta que al final se le ocurre a Wilfrido Ulfrido es el romano el que viene de Pedro diciendo dice mira y además yo practico el cristianismo que me enseñaron en Roma en Roma predicó San Pedro y si tú dices que tu santo tu santo es San Juan lo dice Ulfrido a Colmán si tú dices que tu santo es un verdadero santo como es San Juan yo te diré que el mío Pedro escuchó de Jesús estas palabras tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia noten bien como eran de bárbaros están y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas porque a ti te daré las llaves del reino de los cielos el rey con todo el pelo de la belleza se levanta y dice Colmán es verdad es verdad ni sabía el texto ya que Ulfrid el obispo romano dice sea lo que sea el palito ese de quien habla yo te quiero decir que al mío Jesús le dijo tú eres Pedro y a ti te den la llave del reino de los cielos se levanta el rey de golpe y dice Colmán es verdad Cristo le dijo esto a Pedro y Colmán cita el texto de San Pedro es verdad que estas cosas le fueron dichas por el señor a aquel Pedro y Colmán inclinando la cabeza dice si es verdad y el rey si el rey se vuelve a Colmán y dice ¿tienes tú un texto igual que ofrecerme? es un prensa es que saben ¿no? será el objetivo pero notar como va viniendo todavía no ven ustedes a donde va pero aquí se está poniendo Europa de pie y están haciendo un carácter una faceta de Europa muy poco conocida después de la gran discusión invocada a cada cual un apóstol bueno este invocados ya se le ocurre a Ulfrid al de Pedro es decir a mi apóstol le dijo Jesús yo te doy la llave porque no el rey se levanta de esa Colmán es verdad el texto que te da si te lo tuve y tú tienes algún texto igual que otro a favor de Juan y Colmán muy humilde no claro a Juan Jesús le quería mucho pero no le dijo esto no y entonces el rey otra pregunta entonces cada uno de vosotros dos consciente en este punto de la controversia diciendo que a Juan no le fue dicho lo que le fue dicho a Pedro no le fue dicho no le fue dicho a Pedro